la telenovela soltero con hijas protagonizada por gabriel soto y vanessa guzmán dará mucho de que hablar en los próximos capítulos con la caracterización de unos de los protagonistas de la telenovela si vives donde aún no se estrenado la telenovela te recomendaría que no mires el vídeo de lo contrario quédate actualmente soltero con hijas es la más vista en la televisión abierta mexicana y ya se aproxima a los 4 millones de televidentes hace poco el actor gabriel soto publicó una foto en su cuenta de instagram mostrando la caracterización que lucida en la telenovela soltero con hijas gabriel soto se transformó en una persona de la tercera edad como parte de una de las tramas de la telenovela en mexico la telenovela soltero con hijas podría estrenarse en los estados unidos en los próximos meses bueno esto fue todo por hoy déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal un comentario más